Caminito Chucho Amarca Caminito Chucho Amarca Caminando paso a paso te contaba casi todo Con recuerdos y pesares hace poco he regresado De subida y de bajada solamente más cansada Música Y a mis pasos más pausados y mi corazón agitado Música Y a mis pasos más pausados y mi corazón agitado Música Nuevamente hoy he vuelto para contarte otra pena Se me fue mi compañero Dame un poco de consuelo Música A la madrugada, a la carnecita Recorro el camino de Chucho Amarca A veces cantando, a veces llorando Depende del tiempo que yo voy pasando Música A veces cantando, a veces llorando Depende del tiempo que yo voy pasando Música 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 Música